Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Estamos? Bueno, ahora sí me presento formalmente. Yo soy Ale Chacón. Yo les voy a explicar toda la parte técnica de la plataforma de subasta del espectro radioeléctrico. Aquí nosotros vamos a resolver todas las dudas que se han suscitado en esta presentación. Aquí las vamos a resolver con un software ya funcionando. La primera parte de esta presentación es donde yo voy a entrar como oferente de la subasta y les voy a hacer una demostración de cómo funciona la plataforma. Y la segunda parte va a ser en donde ustedes van a entrar a la plataforma y van a ejecutar ciertos escenarios y vamos a resolver dudas. Lo mejor es que ustedes tengan contacto directo con la plataforma para que ustedes me expongan, me eleven sus dudas, comentarios, observaciones y así podamos tener una retroalimentación temprana antes del evento real. Antes de empezar la simulación con la herramienta, yo quería hacer una claridad de una pregunta que quedó ahí como en el tintero que hicieron al principio. Los criterios que va a tener el administrador para decidir si otorga o no una prórroga, porque como está establecido en la resolución, se queda criterio del operador, estarán condensados en una carta que la ministra y el viceministro de conectividad le entregan al administrador antes de comenzar la subasta. Adicional, en cada uno de los salones habrá una copia de esos criterios para cada uno de los jugadores. Lo que no va a estar es el índice de reserva, entonces no se vayan a emocionar. Pero los criterios para las prórrogas que utilizará el administrador será una copia fiel de lo que la ministra y yo le entreguemos al administrador. Simplemente que vi que no quedó muy clara la respuesta para dar claridad a ese punto. Bien, entonces para dar inicio a esta presentación, lo primero y que me parece más importante es que todos y cada uno de ustedes, señores oferentes, va a tener su certificado digital. Este certificado digital es con lo que vamos a garantizar plena presunción jurídica y técnica de las actuaciones que ustedes hacen en la plataforma de subasta electrónica. Todas las actuaciones que ustedes hagan en esta plataforma van a estar firmadas digitalmente. Eso quiere decir que va a existir integridad, autenticidad y no repudio de todas las ofertas que ustedes hagan y de todos los archivos de localidades que ustedes suban. Por lo tanto, existe plena presunción de validez y existe plena vinculación en sus actuaciones en medio electrónico, todo de acuerdo a la ley 527 de 1999, que es la ley de comercio electrónico que rige en Colombia. En el certificado digital, no sé si ustedes ya lo tienen, si no lo tienen, es una cajita como esta. Vamos a tener lo siguiente, vamos a tener dos elementos muy importantes. Vamos a tener un sobreflex donde está la contraseña de acceso al certificado digital. Ojo con esa contraseña. Si ustedes la digitan mal, más de cuatro veces, el token se bloquea. Y que se bloquee el certificado digital vamos a tener problemas, porque no vamos a poder firmar digitalmente los lances y las actuaciones en la plataforma. Adicionalmente, este es un token criptográfico donde está el certificado digital. Aquí está la llave privada con la cual vamos a firmar todas las ofertas en la plataforma del espectro radioeléctrico. Bien. Entonces, esto es lo primero que necesito que ustedes tengan en cuenta. Ojo con la contraseña. Todo lo que usted firme con ese certificado es totalmente vinculante. No vamos a poder repudiar los hechos y habernos comprometido con esos valores y esas localidades. Bien. Ahora bien, cuando entremos a la plataforma de subasta electrónica vamos a ver esta interfaz. Dice, oiga, ya llegó la hora cero. Vamos a esperar que el administrador dé inicio al evento de subasta. Entonces, lo vamos a pedir al administrador el favor de que dé inicio a la subasta, por favor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, ya cada uno está acomodado en sus puestos. Y la subasta ha comenzado. Entonces, aquí todas las 200 páginas de la resolución se resumen en esta interfaz. Entonces, es una abstracción supremamente clara, corta y contundente de lo que nosotros tenemos a hacer en el evento de subasta inversa electrónica. Entonces, ¿qué tenemos acá? Exacto. Tenemos varios elementos que yo necesito que ustedes identifiquen. Vamos a la parte de arriba, por favor. A escrolarla hacia arriba. La primera es que acá tenemos una secuencia. ¿Sí la ven? Secuencia número uno. Clarísimo. Estamos en la secuencia uno. Estamos en la ronda preliminar. Y le hago la pregunta a ustedes, ¿cuántas rondas puede tener una secuencia? N rondas. Eso va dándose a... Si se estudiaron las resoluciones, eso me parece perfecto. N rondas y eso depende de la dinámica con la cual se esté desarrollando la subasta inversa electrónica. Ahora bien, tenemos una barra de progreso, ¿la ven? Esa barra de progreso me va a estar diciendo una alerta. Oiga, tenemos inicialmente 30 minutos en la ronda preliminar y se nos bajó tanto el tiempo. Ya vamos, nos quedan 28 minutos con 39 segundos. Primero lo damos. Perdóname, antes de este pantallazo, supongo que hay otro que es en el que uno se registra para X banda, en el que le sale la información, ¿no? ¿O eso no es un pantallazo? Ya en este momento, a cada uno de sus correos electrónicos les debió haber llegado un usuario y una contraseña para el ingreso a la plataforma de subasta inversa electrónica. ¿Listo? Pero... Dale. Ah, no. Sí. Listo. Vamos a entrar nuevamente. Porfa. Entonces, permíteme un momento. Y para adjuntar mi pregunta, ¿en dónde se indica cuánto espectro hay disponible para subasta? No. Me imagino que en la anterior. No. No, no, no. Eso es una configuración que nosotros ya hemos hecho previamente. Nosotros sabemos por oferentes cuáles son los topes que tienen nosotros. No, eso lo sabe usted como administrador. Yo como participante aquí, ¿dónde veo si hay 70, 50, 80, 10 de la gente disponible para que no se hagan? Sí. A ver. Sí. Bueno, vamos a resolver por partes. Marcelo, hasta aquí. En la columna de la izquierda de todos dice bloques, 0 de 1, 0 de 4. Si fuera 0 de 3 o 0 de 2. Es un problema de vista, entonces dice. Pero vamos a iniciar. Voy a salir acá. Y voy a ingresar con mi usuario. Entonces voy a, no. Voy a ingresar con mi usuario y la contraseña que me llegó al correo electrónico. Esta es la interfaz donde ustedes tienen que colocar su correo electrónico y mi contraseña de acceso. Entonces. Entonces, de nuevo. Entonces aquí, permítanme les explico, les sigo explicando lo siguiente. Tenemos dos tipos de secciones. Para bandas bajas y para bandas altas. Que son estos. Vamos a estudiar las bandas bajas, las 700 MHz. Fíjense que tenemos un bloque de 700 MHz, bloque de 10 en la banda de 700 MHz. Esa está deshabilitada. ¿Y por qué está deshabilitada? Es la última. Porque esa se empieza a subastar cuando se terminen los bloques de 20 MHz. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que en este caso, esta banda va a estar deshabilitada hasta que no se terminen estos. Y en la banda de los bloques de 20, yo les voy a dar la siguiente información. Primera columna. Bloques. Tengo cero bloques asignados. Nadie se los ha ganado porque es la secuencia 1 de la ronda preliminar. De cuatro bloques disponibles. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Listo. Acá. Los bloques que yo me he ganado. ¿Listo? Tercera columna. La secuencia. La secuencia es importante. Primera secuencia de cinco secuencias para este bloque de 20 en la banda de 700. ¿Está conectado? Exacto. Está conectado. Bien. Digamos. Muy bien. Como este es un ejemplo de simulación, pues, quisimos, todo es Dumi. En la plataforma de producción que ustedes van a entrar en este momento ya está configurado de acuerdo como va a ser el evento real. Pero está muy bien la observación. Digamos que acá le definimos cinco secuencias nada más. ¿Bien? Ahora bien. El nombre de la banda. Banda 700 MHz bloque de 20. Y ojo. Aquí hay un valor muy importante. Que es el valor que está en la resolución. Que son 949.257.348.107,85. Ese valor es conocido por todos. ¿Estamos? Y acá. Listo. Eso es, digamos, lo que conocemos de la banda de 700. Vamos a hacer un poco scroll hacia abajo. Y estas son las ofertas sencillas. Las bandas altas. Las bandas altas. Tenemos la banda de 1900 MHz bloquecito de 5 MHz. ¿Cuántos bloques hay disponibles? Un bloque. ¿Y cuántos se han asignado? Cero bloques asignados. ¿Cuántos bloques me he ganado? Cero. ¿Y cuántas secuencias voy a utilizar para subastar estos bloques? Dos secuencias. ¿Estamos? Ahora bien. Para la banda de 2500. Vamos a. Hay dos bloques. Perdón. Una pregunta. ¿Es posible irlo viendo en la plataforma? Para verlo más cerca. Ah, claro. ¿Podemos ir entrando a la plataforma con la, usar la contraseña? No, si ustedes entran en este momento en la plataforma, les va a salir, como van a entrar a producción, les va a salir como que la subasta todavía no ha empezado, porque va a empezar el 20 de diciembre. Esta es un demo de una plataforma que tenemos en pruebas. Ah, ok. ¿Listo? Pero, y es posible de pronto que ese demo lo podamos ver dentro de nuestras pantallas. Sí, lo vamos a hacer, pero después de que yo termine mi introducción, vamos a todos empezar a jugar con ese mismo demo. Muchas gracias. Listo. Ahora bien, no sé si quieren que haga más grande. Listo. Yo vuelvo sobre mi misma pregunta, pero es que no estoy segura de que entendí. ¿En qué momento los participantes dicen por qué banda van? Ah, bueno, ya, te estás adelantando. Ah, ¿es después? Sí, no, primero te estoy explicando y ya luego te, ¿listo? Ahora bien, vamos a hacerla un poquito más grande, acá. Ana Marina, la pregunta que tú haces es muy importante. Recordemos que esta subasta es una subasta integral, donde hay tres bandas en la mesa. Entonces, las tres bandas están listas para que cualquier participante, si así sus topes lo permiten, puedan ser ofertadas. En el momento que tú dices, ¿qué ofertas y qué no? Es cuando tú haces tu oferta, esta es la pantalla, vamos a hacer una simulación simplemente. Tú dices, yo quiero ir por la banda de 700. Banda de 700, esta es mi oferta, con este valor, con este archivo. A lo mejor quiero ir también por la banda de 1.900. Esta es la plata que quiero ofertar por la banda de 1.900. Y luego le das a enviar oferta y ahí está. En el momento que no ofertas por 2.500, la plataforma entiende que tú no quieres jugar por 2.500. Pero a lo mejor hay otro jugador que también oferta por 2.500. Recuérdense que esta subasta es secuencial, simultánea. Y cada participante, cada operador, está en el derecho de ofertar por lo que quiere ofertar, en la secuencia que quiere ofertar. ¿Sí soy claro con la explicación? Bien, finalizando con las bandas altas, tenemos un valor de reserva del espectro para la banda de 1.900, que es un valor conocido por todos, que es 228.000 millones. Y un valor de reserva para la banda de 2.500, que está en 160.000 millones. Y esos valores con los cuales vamos a tener que empezar a jugar. Ahora bien, vamos a empezar a hacer una oferta de pruebas. ¿Pero eso parte de la base de que hay cuatro participantes para todas las bandas? A ver, al principio, el momento… El día 20 de diciembre, si Dios quiere, a la hora… ¿No recuerdo, a las 8 de la mañana esa cita? Desde las 7 de la mañana. Al momento que se haga el ingreso a los salones, pues el ministerio sabe ya oficialmente cuántos han llegado a la subasta. Entonces supongamos que son los cuatro que están acá. En ese momento, el administrador ya cuenta con esa información. En el administrador, uno de las variables y configura es, llegaron cuatro participantes. ¿Qué pasa de ahí en adelante? La plataforma ya automáticamente lo sabe porque las reglas están fijadas en la resolución. Entonces si llegan cuatro operadores, se subastan cuatro bloques de 20 y uno de 10. Entonces la plataforma automáticamente lo sabe, porque ya tiene la tabla de la resolución configurada. Se subastan, si mal no estoy, seis bloques de 10 megahercios en la banda de 2.500 y se subasta un bloque de 1.900 en la banda de 1.900. Cuando cada participante abre la plataforma, le aparece esto. Todo. Porque en teoría puede pujar por todo. Si algún participante tiene topes de espectro en banda baja o en bandas altas, eso también ha sido previamente configurado por el administrador. El participante A tiene tantos megas en bandas altas, tantos megas en bandas bajas. Entonces ya sabe máximo la plataforma cuánto va a dejar que el participante A con NIC tal y identificación tal va a poder pujar. Ahora, ¿cómo sabe la plataforma que el participante A está pujando por una banda o por la otra cuando ingresa la oferta? Si no ingresa la oferta, pues se entenderá que no está participando por esa banda, no pasa nada. A lo mejor si en la siguiente secuencia quiere ahora sí participar por la banda que no participó en la secuencia anterior, también lo puede hacer. Si quiere irse a la última secuencia, también lo puede hacer. Siempre cada jugador está habilitado para participar por las tres bandas. La única razón por la cual no puedan participar es por topes de espectro. Permítanme utilizar, porque es información pública, Marcelo, el ejemplo de la empresa que tú acá representas. Como la banda de 2.500 se está subastando en bloques de 10, es de conocimiento público que en la realidad del mercado, la empresa que tú representas no puede pujar por la banda de 2.500 por más que quisieras hacerlo. Entonces, lo que va a pasar es que en la plataforma en la que el representante legal de la empresa se autentique, no le va a permitir pujar por 2.500 porque legalmente no lo pueden hacer. Pero sí por 1.900 porque, digamos, según los topes lo podrían hacer y sí por 700. El resto de participantes en teoría puede pujar por cualquiera de las bandas. Sí, Vicente. Lo que pasa es que en la presentación anterior decían que yo me tengo que suscribir, que por eso es que Ana preguntó cuál es la pantalla anterior en la que yo me suscribo para poder ver a qué espectro voy o no y en base a eso saber cuánto espectro tengo disponible. En ese orden de ideas, permíteme hacer un lance para la banda de 700. Yo solamente estoy interesado por hacer un lance para la banda de 700 y no estoy interesado para hacer lances para las bandas altas. ¿Te parece? Para que miremos ahí cómo se comporta el sistema. No. De pronto, permítame… Sí, permítame le doy un ejemplo, Vicente, en lo que entendí de la presentación anterior. En la presentación anterior decía, yo tengo que inscribirme a la banda en la que estoy interesado. No, no, no. ¿Sí? Sí, pues permítame… Es lo que presentaste vos. Entonces, permítame la aclaración. Estamos acá precisamente para tener este diálogo. Si así se entendió, de pronto, es un texto malentendido o una mala explicación, vamos, de lado y lado. Ahora, tomen lo que estoy diciendo como la explicación formal de esta sesión de ensayo. Cuando llega el participante a la habitación, lo primero que se encuentra es con una interfaz que le pide un usuario y una contraseña. Y una firma, si mal no estoy, que Alex ya va a explicar con más calma. Y cada uno se va a autenticar para saber que son fulano, sutano, perencejo, menganejo. Listo. Una vez acceden, los tres, los cuatro, perdón, ven exactamente esta pantalla que estamos viendo acá. En el caso, por ejemplo, de tu empresa, pues ve la banda de 2.500 deshabilitada porque no puede jugar por esa banda. Esa es la única diferencia de tu empresa con el resto de empresas. De resto, la inscripción de la subasta es lo que ustedes ya hicieron el día 2 de diciembre. Bueno, ya sabemos que van a participar en la subasta y que los que quieran espectro, pues llegarán el día 20 de diciembre al hotel donde se va a hacer. Pero recuerden, eso es un tema y siempre ha sido así. Esto ha sido una subasta secuencial, simultánea, donde la subasta hace referencia a las tres bandas al mismo tiempo que se están subastando. Y eso es lo que se pone sobre la mesa. Si soy claro, Marcelo. Gracias. En este primer ejemplo, entonces, voy a hacer un lance para únicamente la banda de 700 MHz. No estoy interesado en hacer lances para las bandas altas. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que se necesita para hacer una oferta en la banda de 700 MHz? Un archivo de Excel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que la herramienta te permite, por medio de este botón, descargar un archivo de Excel actualizado. Con todas las localidades disponibles. Como es la ronda, la secuencia 1, ronda preliminar, entonces vamos a obtener todas las secuencias disponibles en la resolución. Entonces, vamos a descargarlo, por favor. Entonces, aquí tenemos el archivo de localidades. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál creo que va a ser la dinámica? El archivo de localidades, ¿lo vemos? Bien. ¿Cuál va a ser la dinámica que creo que se va a ejecutar? Se va a tomar este archivo, me lo va a llevar a una SBA y lo va a poner en el computador donde tengo el optimizador. Entonces, vamos a abrirlo, por favor. Listo. Vamos a darle a habilitar edición, por favor. Entonces, yo tengo acá todas las localidades disponibles. Vamos a ir al comienzo, por favor. Y aquí tengo dos columnas muy importantes, que son las que ustedes y nosotros ya conocemos y que están dadas en la resolución. La primera es una columna que dice elegida. La segunda es una columna que dice tiempo. En elegida vamos a colocar un 1, si la vamos a elegir, si nos vamos a comprometer con esa localidad para llevar conectividad. Y en el tiempo vamos a colocar un número entero de 1 a 5, que son los años en los cuales vamos a llevar conectividad a esa localidad. Tenemos tres tipos de localidades. Localidad es tipo 1, localidad es tipo 2, localidad es tipo 3. El tipo de localidad se ve en esta columna de tipo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy práctico para seleccionar las 10 primeras localidades, por favor. Una pregunta. El archivo que se descarga es un archivo Excel, de Excel de 2017, 2013, 11 SD. Es XLSX. ¿Listo? ¿Eso qué Excel es? Excel 2017. Excel 2017. ¿Listo? Este es... Este es... Este es... Este es... Este es... Listo. Entonces, acá he elegido estas localidades y he especificado estos años. Voy a decirle guardar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero con este botón de acá a subir el archivo. Este botón negrito que vemos acá. Con el botón azulito vamos a descargar el archivo. Con el botón azul lo vamos a subir de nuevo al sistema. El negro. El negro, negro, qué pena. Listo. Ahora bien. Ojo. Ustedes cuando hagan clic ahí, el sistema les muestra esta interfaz para subirlo. Entonces, yo tengo que ser muy cuidadoso con el archivo que voy a seleccionar porque ustedes van a tener en este computador muchos archivos Excel de localidades que han sido modificados en el transcurso de la ejecución del evento de la subasta. Entonces, yo voy a subir este archivo y el sistema me dice, oh, señor, usted va a subir este archivo, pero ojo, se tiene que comprometer jurídicamente con lo que usted está escribiendo en ese archivo. Por lo tanto, me lo tiene que firmar digitalmente. Y por favor, asegúrese que yo tenga este token criptográfico conectado al puerto USB del equipo. Y cuando yo le dé firmar digitalmente, permítame un momento, por favor. Cuando le dé firmar digitalmente, el sistema le pide la clave. Por supuesto, la clave es la que está en este sobreflex que también le llegó. Y ojo, la digita mal. Si la digita tres veces seguida mal, se va a bloquear ese dispositivo y vamos a tener problemas. Cuatro, cuatro veces. Eso, cuatro. Certicámara me confirma cuatro veces mal la clave y vamos a tener problemas. Afortunadamente, en sus empresas, varias personas solicitaron certificado digital. Dos personas. Entonces, tenemos la contingencia de que firme la otra persona. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Listo, excelente. Entonces, vamos a firmar digitalmente. Un momento, por favor. Listo. Entonces, ¿qué sucede acá? Por favor. Entonces, nótese que el archivo, el sistema ya lo recibió. Ejecutó las validaciones de lo que usted decía, lo que me decían por acá. ¿Me recuerdas su nombre, por favor? No, tú. Andrés, que, oiga, el sistema me valida el archivo. Claro que te lo estamos validando. Y segundo, te estamos validando la firma digital. Se está validando que la firma digital no esté revocada, no esté caducada, que pertenezca a su empresa y que haya sido emitida por una autoridad de certificación de confianza. Tengo una pregunta. El token ese que mostró usted que viene para la firma digital, ¿cuándo nos lo entregan y en dónde nos lo entregan? Hoy. Hoy nos lo entregan. Hoy nos lo entregan. No es certificación de confianza, no es para los computadores ni para los computadores ni para los computadores ni para los computadores. Perfecto. Bien, sí. Bien, y aquí hay algo muy importante. El sistema recibe el archivo Excel y les confirma a ustedes cuáles han sido las localidades que hemos seleccionado. Esto me da una oportunidad de retractarme. Es decir, acá yo tengo que confirmar si esas localidades han sido seleccionadas, el tipo de localidad y el tiempo de localidad. Y arriba tenemos un resumen, una matriz de tipo de localidad por tiempo, en donde se le muestran el total de localidades que han sido seleccionadas. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Disculpe, ¿se puede bajar esta información? ¿Se puede descargarla? ¿Cómo, perdón? ¿Se puede descargar esta información? No, esta información no. Ah, bueno. El auditor va a tener la posibilidad de descargar la información, pero va a poder descargar el firmado digitalmente. El oferente solamente va a poder ver esto. Y el oferente, por supuesto, va a tener su archivo Excel firmado digitalmente. Una pregunta. Sí. ¿El formato del archivo es Excel o texto? Porque la resolución dice, el archivo será un formato de texto separado por el columna. Y después dice, ¿cuál podrá ser descargado de la interfaz? No es lo mismo formato de texto que un Excel. Esa es una pregunta súper importante. El formato es Excel. Estamos descargando un archivo de Excel. Es distinto a lo que está acá. Y la forma que yo lo bajo y lo proceso tiene que ir con un texto, no con un Excel. O con un Excel y no con un texto. Es distinta la forma de procesarlo. Y subirlo también. Sí. Regálanos esas preguntas. Es muy importante porque, digamos... Página 73. Página 73, estoy bien. Página 73.8. Página 73.8. Página 73.8. Así te ve Marcelo. Página 73.8. Página 73.8. Bueno, a ver. El archivo que se está manejando es tipo de texto, que es una forma genérica de llamar a las cosas. Una vez desarrollada la plataforma, el archivo que hemos decidido funciona de manera más estable, es el archivo Excel, que están conociendo hoy. Es un archivo separado por columnas, universal, que puede manejar cualquier tipo de software. Por facilidad también de los participantes, es el archivo en el mismo formato que siempre se ha publicado en la página web del ministerio, con código de la localidad, departamento, municipio, latitud, longitud, y ahora el tipo, perdón, si es 1, 2 o 3, y ahora se le agregan las columnas, las únicas dos que pueden ser editadas, elegida y el tiempo máximo en lo que va a ser. Sí, la estructura sí es la misma, pero el formato es distinto. Entiendo yo. Uno fue un formato de texto que es más rápido, inclusive. Pero está bien. Bueno. Bien. Ahora que... La versión de Excel es para Office 365. Bien. Ahora bien. Bien. En este cuadro de resumen podemos confirmar las localidades seleccionadas o cancelar la operación. Aquí nos podemos retractar si vemos que dentro de este resumen no hemos seleccionado las localidades que tenemos. ¿Qué esperamos? Solo por confirmar. Ahí no puedo modificar algo si de pronto quiero cambiar un año o algo así. Claro que sí. Claro que sí. Le das cancelar y ahí tendrías que volver a subir el archivo y volver a firmarlo digitalmente. Es por firmar. Ahora bien, vamos a decirle confirmar, por favor. Clic acá en confirmar. Listo. Entonces, ya tenemos, ojo, ya tenemos el primer archivo de localidades cargado. Tenemos la primera parte de la oferta de la banda de 700 MHz. Nos faltan dos cosas supremamente importantes. Primera. Por favor. Valor. ¿Cuál es el valor mínimo del espectro que yo voy a poder dar? 949 mil. Entonces voy a digitalo acá. 949 mil. Pero, ojo, vamos a dejarlo ahí. Digamos que yo voy a hacer una oferta por 94 mil pesos. Y es ahí donde la plataforma nos empieza a dar ciertas ayudas. Si yo quiero dar esta oferta, nótese como ya la plataforma les está mostrando. Oiga, mire, esto está en rojo. No es válido. No hace match. No es mínimo esta oferta que yo le estoy esperando. Vamos a seguir dando 945 mil. A ver, ¿y por qué 107? A ver, ojo, la resolución dice, tiene que ser mayor. Por lo menos un peso. No, no, no. Ojo, y esa es otra pregunta importante. Valores enteros. Acá vamos a tener valores enteros. No vamos a soportar decimales. No se soporta decimales. El único campo donde se van a soportar decimales, oígase muy bien, es en el tercer valor que yo voy a especificar, que es el porcentaje de contraprestación del espectro. Mínimo, 40, máximo 100%. Pero ustedes pueden especificar 40.25, porque esos dos decimales van a influir muchísimo en el índice de reserva que vamos a poner. Y, ojo, puse 39% acá. Claro que puedo poner 39. Póngalo. Pero el sistema te dice, ojo, te lo pongo en rojo. Mándelo. Pero no te va a pasar. ¿Por qué? Porque yo voy a aplicar un conjunto de validaciones en el orden que dice la resolución para garantizar de que los valores estén, hagan match o que me coincidan con lo que yo espero. Ojo, puse 40 y aquí, fíjese que esto va a estar en verde y dice nueva oferta. Y acá este control dice, ofertar, sí voy a ofertar. Ya cumplo con las condiciones mínimas y necesarias para ofertar. Los porcentajes tienen que ser números enteros o situación hipotética podría poner 40,1. 40,25. Pero, ojo, si ustedes modifican, nótese que cuando modifican solamente dos decimales. ¿Listo? Dos decimales. Si ustedes modifican el porcentaje de valor del espectro participante, nótese que el índice se va a empezar a mover solito. Entonces, ahí se contesta una pregunta que hicieron anteriormente. ¿Cómo hago para jugar, para ver cómo me cuadra este índice? Entonces, son dos cosas. Perdón, qué pena, es por confirmar, solamente los decimales del porcentaje solo pueden ser múltiplos de 25. No, no, son dos decimales los que tú quieras. ¿Listo? Vamos a colocar 40.40. Pero aquí lo importante que es, que a medida que ustedes van moviendo ese porcentaje, el índice también se va moviendo. ¿De acuerdo? Y también el valor ofertado también se va moviendo. O sea, le estamos calculando en línea y en tiempo real su oferta, le sacamos el 40.50 y se lo colocamos acá para que usted sepa cuánto tiene que dar en cash. ¿Listo? Ahora, bien importante, ¿cómo se hace para mejorar el índice? Pues, tengo que subirle el porcentaje o tengo que seleccionar más localidades o tengo que subirle el valor del espectro del participante. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de mejorar el índice y lo mejor de la plataforma es que te muestra en línea para que ustedes estén seguros de lo que van a ofertar. ¿Listo? Perdón, una pregunta. Una pregunta. ¿El separador decimales punto o coma? Es que no lo veo. Esa es muy importante. Nosotros consideramos que aguantamos las dos. Punto o coma la vas a poder poner. ¿Y el de abajo está poniendo separador de miles? El de abajo pone separadores automáticamente de miles. Para que se te facilite porque son cifras muy grandes. ¿Es punto o coma? No lo alcanzo a ver. Es punto. Estamos colocando automáticamente punto. Una pregunta. ¿Ahí quedaría inhabilitada la opción de cargar el archivo de localidades en esa etapa de la oferta? No, no. Tú puedes volver a subir un archivo de localidades y mejorar tu oferta. ¿Listo? O sea, hasta acá no se ha hecho absolutamente nada. ¿Listo? Gracias. Ahí veo en el valor ofertado y en otros coma ochenta y cinco. En cambio el punto, el cuarenta punto, cinco es en porcentaje. Lo que pasa es que en la resolución quedó este valor. Con un decimal coma ochenta y cinco. Entonces, nos debemos colocarlo tal cual como dice en la resolución. Pero, en tu valor del espectro. No, no, no. Qué pena. Aquí pasó algo muy importante. Es que se nos acabó el tiempo. Y nadie pedió extensiones de tiempo. Entonces, nótese lo siguiente. Ah, bueno. Esto me sirve también para decir. Vale. La plataforma me dice, oiga, no ofertó, no ha cumplido con los valores mínimos. O sea, dale, vamos a aceptar por favor. Vamos a la secuencia dos. Vamos a la secuencia dos y vamos a preocuparnos por pedir más tiempo ahoritica. Vamos a esperar a que el administrador de inicio a la secuencia número dos. Señora administradora, por favor. De inicio a la secuencia número dos. Pero, ojo, que, por favor, yo quiero que esto que me pasó aquí a mí, en este momento no les pase a ustedes. ¿Estamos? Entonces, nótese lo siguiente. Abajo, por favor. Listo. Entonces, vamos a subir nuevamente el archivo. Ah, bueno, dice, arriba dice secuencia dos, ronda preliminar y de nuevo tenemos 30 minutos. No más tenemos de ese tiempo. Si me llego a pasar, ustedes me avisan. Oiga, pida extensión, por favor. Ah, ya les vamos a, muy buena pregunta. Vamos a subir el archivo. Nótese que aquí a la, nótese que a la derecha hay tres punticos, hay tres rayitas. Donde sale mi nombre, la empresa con la cual pertenezco y tengo un botón que es pedir más tiempo. En este pedir más tiempo le va a llegar una notificación al administrador de la subasta y él evaluará si da o no da más tiempo. En caso de que dé más tiempo, estos 30 minutos se le van a aumentar 20 minutos más hasta 120 minutos. Hasta 30 minutos más. ¿Listo? Pero tengo dos botones, otro botón supremamente importante, que es el darse de baja. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy por la banda, digamos, yo voy por una banda de 700 MHz únicamente porque esa es la plata que tengo. Entonces, si yo ya la gano, entonces no tiene sentido que yo permanezca en la subasta, haciendo, demorando el proceso para los otros en la compra de las otras bandas. Entonces, yo me doy de baja, firmo digitalmente que me doy de baja y ya me tengo que esperar a que la subasta termine para yo poder descargar el PDF firmado digitalmente con todo el detalle de las ofertas y la ejecución de la subasta del espectro radioeléctrico. Entonces, ojo con darse de baja. Darse de baja es un gesto de amistad. Es para que los otros no se demoren en el transcurso de la subasta cuando yo ya compré la banda que estaba interesada. ¿Sí me hago entender o no? ¿Estamos? Sí, claro. Eso es por si tú lo quieres hacer. ¿Listo? Sigo, por favor. Una pregunta. Entiendo entonces que en una segunda secuencia, si yo fui asignatario de la primera secuencia, ¿me sigue apareciendo la posibilidad de seguir? ¿Me sigue apareciendo todo lo que dice la plataforma y tengo que darme de abajo? No, no. No es que tengas que… No, eso es una excelente pregunta. Si tú ya compraste una banda de 700, puedes seguir ofertando para las bandas altas. Pero tú no estás interesado. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú no estás interesado, tendrías que hacer una oferta donde digo no estoy interesado, no estoy interesado, no estoy interesado. O esperar a que se acaben los 20 minutos, los 30 minutos. ¿Y al darme de baja, me doy de baja en todas las bandas o en una sola? En todas las bandas. Ya tú compraste lo que querías comprar y ya le dices al sistema, mire, yo ya no quiero participar más, quiero esperarme hasta el final del evento de subasta para poder ver el informe detallado. ¿Y si me doy de baja entonces no me vuelve a presentar ninguna secuencia? No, no te vuelve a presentar ninguna secuencia. Pero ahoritica nos vamos a dar de baja. Nos vamos a dar de baja para que ustedes vean lo que pasa. O sea, darse de baja es un gesto de amistad con los otros competidores, para que el proceso de subasta fluya más rápido. Hay una cosa complementaria, por favor, a lo que está diciendo Álex. Darse de baja no es solamente un gesto de amistad, además de un buen actuario, un buen proceder, porque al fin y al cabo esto es un proceso administrativo donde va a estar la Procuraduría y está obviamente toda la lupa de la ley colombiana. Darse de baja es que, oiga, estos son teclados con computadores. O sea, que pongan un valor sin culpa en los sentimientos y deben enviar, porque estaban logueados, autenticados y manden oferta. Una vez le enviaron, eso tiene certificado de firma y tal. Ah, no, era que yo no quería enviar porque es que mi asesor que se estaba durmiendo le dio a enviar y yo, no. Se envió y se comprometió a pagar tanta plata al Estado colombiano. Entonces, darse de baja es un buen proceder, un buen actuar, pero también una facilidad que da el software para que los jugadores tengan mayor certidumbre y mayor tranquilidad en su proceder. Eso simplemente para ser claros, no es obligatorio. Se puede quedar todo el tiempo que quieran. Eso sí, si manda una oferta, enviada quedó y si se la ganó, comprometido quedó. Y no hay forma de echarse el patrón porque todo está firmado digitalmente por cada uno de los representantes legales de las compañías que ustedes acá representan. Yo les quiero pedir un favor. Yo sé que estamos todos ansiosos, cada uno defendiendo sus intereses, nosotros defendiendo 48.4 millones de colombianos. Entonces, y sé que pueden, esto es una jornada en la que empecemos a estar cansados, pero les pido guardar la mayor cantidad de silencio posible. Es importante cuando un participante haga una pregunta, el resto también la pueda escuchar. Así le damos celeridad y le damos también eficiencia y un uso también adecuado al tiempo. Repito y ratifico lo que dije al principio. Aquí vamos a estar hasta la hora que necesitemos para estar tranquilos, porque el objetivo es que cada uno salga sensibilizado con el manejo de la plataforma. Pero también les pido un poquito de colaboración en cuanto a respeto a la intervención del moderador que está explicando y respeto al turno de los demás y prestar atención también cuando los demás hagan las preguntas. Entonces, es muy importante. Entonces, no digan que la respuesta quedó mal o que a mí me respondieron algo diferente a lo que le respondieron al otro, porque no se trata de eso. Bien, entonces, aquí, ojo, nótese algo muy importante, que es en la última parte, dice que sí voy a ofertar, sí, en verde, a esa banda. Ahora bien, no quiero ni estoy interesado en ofertar en bandas altas en este caso. Entonces, vamos a hacer un poco, scroll más abajo. Aquí esto lo puedo dejar vacío. Ofertar, queda no y no. Y voy a lanzar mi oferta. Vamos a lanzar mi oferta, por favor. Entonces, acá, de nuevo, sale una ventana de confirmación. La vamos a tener que leer todos muy bien. Para las bandas bajas, dice oferta en la banda de 700 MHz, bloque de 20. Oferto. En las bandas altas, no oferto y no oferto. Esa es una confirmación. Y aquí hay una nota legal compromisoria que se va a firmar digitalmente. Le vamos a dar a aceptar, por favor. Y el sistema le dice, bueno, listo, usted va a enviar esos valores, pero primero, fírmeme los digitalmente. Yo necesito que esto sea totalmente vinculante. Entonces, le vamos a decir, firmar digitalmente, por favor. Y vamos a dar la contraseña de acceso al certificado digital, que esa me la cede únicamente yo. Y aquí el sistema está presentando todas las ofertas. En este procedimiento de validación, confirmación, si en ese momento se cumplen los 30 minutos, ¿qué pasa? Es supremamente importante eso. Tú no puedes, o sea, no te recomiendo hacer la oferta en los límites del tiempo de 30 minutos. Si ves que necesitas más tiempo, con 5 minutos, 10 minutos de antelación, pide más tiempo. Pero es muy mala práctica, sobre todo en entornos electrónicos, donde hay que subir a internet, donde el internet te responde. Hacerla con un segundo de tiempo es muy mala idea. ¿Listo? Gracias. Con una claridad adicional, esto no es un tema de este software. Así funciona cualquier software. Para los que han, probablemente son abogados o han participado en licitaciones, alguna vez les ha pasado, que no alcanzaron a mandar al SECOP porque se demoraron demasiado. O sea, esto quiero ser claro también con eso. Esto es como funciona cualquier plataforma que tiene un temporizador. Si usted lo hace faltando 10 segundos y no le alcanzó el tiempo para mover el de hoy al click, es responsabilidad de cada oferente. ¿Cuánto es el tiempo prudente? Es que faltan dos minutos, parece un tiempo normal, no sé cuánto es el tiempo prudente. Sí, yo te recomiendo. Es una decisión y un riesgo. Repito, así funciona cualquier plataforma que esté temporizada. Una oferta, por ejemplo, en el SECOP, que se vence a las 12 de la noche. Si el oferente empezó a montar la oferta a las 12.55, pues no es culpa del SECOP ni de Colombia Compra Eficiente, es culpa del operador que no. Por eso, hay una forma muy fácil, que ya lo explicaron, y si quieren lo podemos volver a explicar, de solicitar tiempo. Si ustedes ven que les queda un tiempo, 5 minutos, y no han enviado su oferta, pide el tiempo. Lo permite la resolución y el administrador lo puede conceder. Situación hipotética. Yo hago mi oferta a los 10 minutos. Me sale esta pantalla. Otro participante, al minuto 20, solicita una prórroga. Mi pantalla va a seguir mostrándome esto, o como la ronda se prorrogó, yo voy a tener más oportunidad. No, esa es una excelente pregunta. Fíjate que acá se muestra, después de que tú haces tu oferta, no ofertaste para 700, no ofertaste bandas altas, aparece esta pantalla. Donde dices, señor oferente, estamos esperando a que los otros oferentes se manifiesten. Usted tiene que esperar. ¿Hasta cuándo tiene que esperar? Hasta que se cumpla una de las siguientes condiciones. O que todos hayan ofertado, o que se haya cumplido el tiempo. ¿Listo? Entonces, esta pantalla, si todos ofertamos, entonces ya se desaparece así, no se han cumplido los 30 minutos de la ronda preliminar. ¿Estamos? Sí, y me notifican que los demás, que alguien prorrogó, o me van a dejar simplemente con esa pantalla 40 minutos más. No, no, esa información no se revela. ¿Te va a quedar esta pantalla? 120 minutos probablemente. Ahora, lo de las notificaciones, es evidente. Si usted ofertó rápido, porque así pudo, y usted ve que he pasado los 30 minutos, porque va a haber un reloj. Esto no se le cerró, pues seguramente alguien prorrogó. Lo que no puede hacer es, por la prórroga de alguien, volver a ofertar. Ya usted la envió, la firmó, quedó enviada, ya es vinculante a partir de ahí si se lo ganó. ¿Quién me hace una pregunta? Gracias. Más allá del valor de entregar la oferta, de ser de los primeros en entregar la oferta ante un posible empate, porque es un criterio de desempate, ¿hay alguna penalización para los participantes que soliciten extensión de tiempo? Ninguna. Eso no se ha escrito en la resolución. No se contempla una penalidad por pedir prórroga. La prórroga es un reconocimiento a que son decisiones muy importantes, con mucho dinero y mucha responsabilidad por detrás, y para generar mayor certidumbre a cada uno de los participantes, pues se les permite prorrogar. Si hay un empate, los criterios también están claros en la resolución, es mayor puntaje de localidades, que es el lado derecho de la fórmula o el lado B, mayor plata ofertada, y si no persiste el empate, ahí sí la estampa del tiempo del reloj universal que tiene ese aplicante. Un caso hipotético, faltan 10 minutos o 20 minutos para ser rearmando la oferta y se queda pensando y no pasa nada durante 10 minutos y se vence el tiempo. Esa pregunta es muy importante. ¿Todo va bien si el sistema te muestra esta información? No, si no alcanza a mostrar esto, es que me quedó el tema de responsabilidad como en la cabeza. Dices, tú mandas la oferta con el suficiente tiempo. Yo la mandé 10 minutos antes y nunca me mostró eso. ¿Qué hago? Ahí nos tenemos que apoyar de la línea de soporte. Lo que no quiero es empezar a pedir tiempo, me faltan 29, voy a pedir otros 30, no sé. Claro, ahí es donde tienes que apoyarte la línea de soporte, donde se llama al administrador, les pones que técnicamente algo está fallando porque esta pantalla no me aparece y el administrador, dada esa situación, va a enviarte a alguien de soporte para que mirar qué está pasando con tu equipo y él mismo va a poder hacer una extensión de tiempo, dadas las condiciones de casos de técnicas tuyas. ¿Preguntas adicionales? Como vamos a tener dos firmas digitales, ¿esas dos firmas digitales tienen el mismo código o son códigos diferentes? Son códigos totalmente diferentes. Y se pueden utilizar indefinidamente uno u otro. Sí, así es. Siempre y cuando sean de tu entidad, porque la plataforma cruza el NIT de tu entidad. ¿Bien? Sigo, por favor. Bueno, un hito. ¿El tiempo adicional es a partir de que lo aprueba el administrador o a partir de que se acaba los 30 minutos anteriores? Es un tiempo adicional, suma al tiempo total, no es de que lo aprueba el administrador. Si inicialmente era 30 minutos, se va a autoestender, ¿cuánto tiempo más? 30 minutos más, tendría 60 minutos, una hora para hacer su oferta. No a partir del tiempo en que el administrador dijo acá. ¿Es probable que lo aprueba el administrador? El administrador tendrá unos criterios que cada uno va a conocer. Entonces, ahí es importante tener en cuenta que el administrador puede validar todas esas cosas y llama la atención que en el minuto uno pidas una prueba. Solo lo digo por seguir tu ejemplo, no digo que es que ya alguien lo esté pensando hacer. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ratifico, es tiempo adicional al máximo tiempo que dura cada una de las rondas, que son 30 minutos, con un límite de 120 minutos por ronda. Recordando que las autorizaciones son criterios del administrador. ¿Esos códigos van a ser los mismos en cada ronda secuencia? Sí, sí. Me dices el código del certificado digital. Sí, sí. Ese código no cambia. No cambia. No cambia. Es la clave de acceso al certificado digital y esa no cambia. Es la misma clave que vas a utilizar siempre cuando vas a hacer una oferta. ¿Bien? Una pregunta para el caso de 700. Sí. Como son 5 mil y tantas localidades, nunca me acuerdo el número de memoria. En la segunda ronda, yo cuando le dé descargar el archivo, asumo, o sea, eso ya me resta las localidades que alguien se puede hacer. Esa es una pregunta supremamente importante, porque en la ronda número 2, y si alguien ya se ganó una banda de 700 MHz, el archivo que yo tengo y debo descargar un archivo fresco. Una claridad, no es ronda, sino secuencia. La secuencia número 2, debo descargar un nuevo archivo fresco. ¿Por qué? Porque en ese nuevo archivo yo le voy a quitar las localidades que ya alguien se ganó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es supremamente importante cuando cambio de secuencia. En la misma secuencia... La ronda preliminar de cada secuencia, ¿no? Sí, así es. Y me quedo con ese archivo todo el tiempo. Totalmente de acuerdo. Solo por claridad, es tal cual está escrito en el anexo de la resolución. Porque si alguien se lo gana en la secuencia anterior, pues tiene que ser claro. Ahora, una ayuda es que cada vez que alguien se gane un bloque, se informará a todos, oiga, un bloque de 700 fue asignado. Ya, obviamente, todos sabemos, como dice la resolución, que se remueven las localidades que se ganó el oferente. Tengo que volver a descargar el archivo. Listo. ¿Preguntas adicionales? Bien. En el nuevo archivo, perdóname. Sí. En el nuevo archivo que uno cuando refresca, ¿hay algún, no sé, diferente color para indicar cuál es la localidad? ¿Ya se fueron? ¿O simplemente me toca buscarlas a ver cuáles? No, no, no. Esas desaparecen. O sea, si antes en el primer archivo aparecían cinco mil cuantas localidades, perdón. En el segundo archivo ya te van a aparecer menos localidades. Pero no sé cuáles se fueron. Tengo que volver a hacer todo el... No, no. Tú podrías deducirla a partir de una comparación con el primero, pero sería mala idea. Y eso es una excelente pregunta para tu optimizador. Es decir, el segundo archivo que descargues ya no va a tener esas localidades. Va a ser un archivo más pequeño. Porque le voy a quitar las localidades que antes alguien se ganó ya. ¿Listo? Para claridad, cuando se quitan las localidades, ¿se elimina la fila o se deja en blanco? Se elimina la fila. Y eso de nuevo es una buena pregunta con respecto a la lógica de negocio que va a tener el optimizador. Se elimina la fila. Solo por ratificar. Además, creo que esta dinámica es buena porque ya estamos yendo al detalle de las cosas. La localidad tiene un código que es único en todas las subastas. Vamos a poner la localidad 0, 0, 0, 1, 3, 0, 1, va a ser la misma. Ah, que sale la 2, la 3, la 4, o la 1 es la primera, la 5. Que sale la 4 y la 6, se reorganiza, pero la 5 sigue siendo la 5. No hay renumeración de los códigos. Los códigos, como lo dice la resolución, son únicos. Es correcto. Estoy acá como otro oferente. Tengo 11 minutos para hacer mi lance. Si quiero pedir más tiempo, este es un tiempo prudente para pedir extensión de tiempo. No voy a dejar para el último minuto hacer mi oferta. Olvidencia. Eso es riesgoso. Entonces, voy a hacer una oferta en este caso para la banda de 700 y tengo una plata adicional para hacer una oferta para la banda de 1,900. ¿Les parece? Entonces, voy a hacer una oferta. Ah, voy a pedir tiempo. Listo. Entonces, voy a pedir más tiempo. ¿Desea solicitar 30 minutos adicionales, señor referente? Sí, sí, sí quiero porque estoy colgado con el archivo. ¿Desea solicitar 30 o 30 minutos adicionales? No. 30 minutos. Entonces, acá, yo solicité. Entonces, el sistema te notifica. ¿La extensión de tiempo fue solicitada? Vamos a esperar a ver qué dice el administrador con respecto a... Perdón que hablamos 20 veces lo mismo, pero para tener claro. Yo pido tiempo y el administrador me va a responder en cuánto tiempo. Porque yo también tengo que contar eso porque si me dicen que... Bueno. Bueno, ahí salió bien rápido. Pero puede ser que la subasta se tome 3 minutos o no. No sé si hay un límite para él. Bueno, lo que queremos es... No hay unos tiempos establecidos, pero lo que queremos es que inmediatamente le llega la notificación al administrador diciéndole, oye, un oferente ha pidido tiempo. ¿Usted decide o no decide aceptarlo el administrador? Clic, sí, o rechazar por alguna razón. Pero lo importante es que a usted le pasan dos cosas. Primero, se le notifica que su solicitud ha sido aceptada. Segundo, nótese la barra de progreso. Son... Ya no son 30, como les dije antes, sino son 60 minutos. Porque ya pasaron 45 segundos. Desde que... No, no, no. No porque se suma. Pero está restando el de 59. Pero la barra está avanzada. 30. No, es cierto. Es que faltaban 10. No, no, no. Mira. No, allá va la pregunta. Faltaban 10 minutos. Pero siendo consecuente con la respuesta que yo di, son 30 minutos adicionales al tiempo inicialmente planeado. El tiempo inicialmente planeado eran 30 minutos, se adicionaron 30 más. No, a ver. Bueno, hay que revisar un tema de la estampa del tiempo. Tienen razón, Alex. A ver. Por favor. La barra de progreso. Es correcto. Había 10 minutos. Si el participante solicita 30, el contador llegaba máximo a 40 minutos, no a 59 algo. Lo que hizo ahí fue dar más tiempo del que correspondía. Es decir, la plataforma está siendo demasiado garantista con ustedes. Vamos a ajustarla a lo que tiene que ser para no ser tan garantista. Listo. Bien. Solicité más tiempo. Ahora voy a hacer una oferta en la banda de 900, por favor. Voy a hacer la oferta por 228, 350, 369, 346. Entonces, si yo estoy interesado por hacer este valor, ojo. Primero, me dice el sistema, oferta no válida. O sea, es una ayudita. Es para que ustedes se den cuenta visualmente, intuitivamente, de que esto que está haciendo no es válido. Y segundo, aquí en ofertar, yo, pues, dice ofertar, no voy a ofertar. Pero entonces, si le subo un peso, los colores se cambian a verde y eso ya que es una nueva oferta. Entonces, voy a hacer oferta por 700 y la banda de 1900 y no tengo plata para hacer ofertas en la banda de 2500, le voy a decir enviar oferta. Ojo, 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 de nuevo, la ventana de confirmación es muy importante. Sube, por favor, brinda. Oferto en la banda de 700, oferto en la banda de 1900, no oferto en la banda de 2500. Y le vamos a decir enviar, por favor. Fírmeme digitalmente, por favor. Y aquí estamos ya presentando las ofertas. Ojo, si el sistema se queda acá y no le aparece el relojito diciendo, oiga, ofertas presentadas exitosamente, esperando que los otros presenten sus ofertas, llame a soporte. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a esperar a eso. Así es que la necesitamos ver. ¿Listo? Bien. Ya hemos hecho para dos oferentes. Ahora aquí nos toca esperarnos 45 minutos más o esperar a que los otros dos oferentes hagan su oferta. Me voy a ir por la segunda opción para que esto nos rinda. Entonces, voy a hacer una oferta para los otros oferentes. Entonces, aquí voy a hacer una oferta por 230 mil. Solamente voy a hacer esa oferta. Pregunta. ¿El botón sí que se habilita automáticamente se puede igual deshabilitar el de oferta? Vamos a hacer ese laboratorio con este oferente que nos queda. Acá. Entonces, yo voy a ofertar a 161 mil millones. Y me dice, vamos, la respuesta a su pregunta. Si ofertar, el sistema le dice, con ese valor ya puede ofertar. Pero yo le digo, no, no quiero. Voy a decirle no. Y le voy a decir enviar ofertas. Y me dice, mire, usted no está ofertando. No está ofertando. ¿Listo? Y le voy a decir enviar. Firme digitalmente. Aquí se están presentando las ofertas. Entonces, acá ya los cuatro han presentado las ofertas. Al señor administrador le llegó una notificación porque le está monitoreando que las ofertas se dieron. Y vamos al otro oferente, por favor. Y acá el sistema le notifica cómo le fue a usted en las ofertas. Entonces, le dice si ha cumplido o no ha cumplido con los valores del índice del espectro. Vamos a aceptar, por favor. Vamos a ver otro oferente. Aquí tampoco él cumplió en estos valores. Y aquí seguimos, ojo, a la secuencia número 2, ronda 1. Aquí, este participante debe jugarse, seguir jugando la ronda de la banda de 700 MHz. Vamos a ver, vamos a la ronda número 1. Ya pasamos a la ronda preliminar, pero acá ya mis ofertas deben cambiar. ¿Y por qué deben cambiar? Porque yo ya, si pasamos a la ronda 1, quiere decir que otro oferente ha hecho también una oferta por la banda que me interesa. Entonces, en la ronda 1 ya las condiciones cambian de acuerdo con lo siguiente. Ya el valor de reserva del espectro cambió y el índice cambió porque se tiene que tomar la mejor oferta e incrementar un valor aleatorio que va de 1 a 10%. Entonces, si yo quiero acá hacer una oferta, pues yo puedo hacer aquí o no ofertar, no tengo más plata. Y si yo digo no ofertar, también tengo la posibilidad de ganarme la banda, si nadie ha ofertado. Y es muy importante que si alguien no va a ofertar, lo haga rápido, porque el criterio de desempate es el momento en que usted hizo la oferta. Y eso es supremamente importante. Esto se está estampando cronológicamente. Y como dice la ley, primero en el tiempo y primero en el derecho. Y esto, estamos utilizando el reloj atómico de la Superintendencia de Industria y Comercio del Instituto Nacional de Metrología, para saber cuál es la hora legal colombiana. Entonces, podemos demostrar a qué momento ustedes hicieron el lance para poder tomar decisiones en cuanto a desempate. Entonces, acá voy a hacer el siguiente experimento. Puedo hacer lo siguiente. Yo puedo volver a subir un archivo con nuevas localidades. O sea, yo quiero adicionar localidades o puedo reutilizar el archivo que utilicé en mi ronda anterior. Es muy probable que no lo cambie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no tiene que volverlo a subirlo, firmarlo. Yo ya lo tengo. ¿Quieres reutilizarlo? Perfecto. Haga clic, por favor, en este botón. En el botón de reutilizar archivo. O puedo subir uno nuevo. Y aquí, en la banda de 700, en la banda de 1900, yo hice una oferta y vi que alguien también hizo una oferta. Entonces, aquí yo tengo que poner el nuevo valor vigente. Entonces, yo puedo colocar el valor. ¿Listo? Entonces, yo puedo colocar el valor. Y con este valor yo haría una nueva oferta. El sistema me dice, oiga, está en verde, puede hacer una nueva oferta. O ustedes pueden hacer una oferta de salida. ¿Qué es una oferta de salida? Es un valor que supera su última oferta, pero que es menor al índice vigente propuesto. ¿Y cómo se ve un índice de salida? Se ve muy sencillo. Digamos que yo no tengo 233 mil millones para hacer la oferta, pero tengo un valor un poquito menor, que es 30K. Y fíjense que ahora este color ya no es verde, sino es naranja. Y se la notifica. Ya, perfecto. Usted puede hacer esa oferta, pero esa va a ser una oferta de salida. ¿Estamos? Ahora bien, yo puedo hacer esta oferta así. Le digo enviar ofertas. Le digo aceptar. Firmo digitalmente. Ya que estoy presentando mis ofertas. Una claridad simplemente adicional. El valor de oferta de salida puede ser menor al índice vigente, pero siempre tendrá que ser mayor al valor de reserva. No puede haber espectro entregado por debajo del valor de reserva. El índice de salida lo que dice es, mire, a mí no me interesa pujar, pero por si las moscas, ahí mando algo que más o menos yo estaba dispuesto a dar, puede pasar. A lo mejor hay dos jugadores que no quieren pujar, dan la oferta de salida, pues tenían una oportunidad también de ganarse el bloque. Pero siempre, absolutamente siempre, para que la oferta sea válida, debe ser mayor al valor de reserva que está en la resolución para cualquiera de los bloques. Aquí voy a hacer una oferta, no de salida, sino voy a hacer una oferta ya válida. Le voy a decir enviar ofertas. Le voy a decir aceptar. Firmo digitalmente. Bien, y adicionalmente acá, para este caso, no voy a hacer más ofertas. No tengo más dinero para igualar esa oferta. Yo le voy a decir ofertar de una vez. Le digo aceptar. Y el otro participante, a ver, ¿cuál me falta? Listo. Entonces, ya todos presentaron sus ofertas, de que el sistema está evaluando a quién le voy a dar los espectros radioeléctricos. Veamos. Entonces, noten que acá, el sistema le notifica. Y le dice, estimado participante, con gusto le informamos que ha sido ganador del bloque de 20 MHz, de la banda de 700 MHz. Entonces, esa es la forma como el sistema le indica a ustedes, les indica a ustedes, que ha sido ganador de un bloque de un espectro radioeléctrico. Entonces, acá, el sistema, lo le voy a aceptar. Y ya se ganó un bloque. Ya se ganó un bloque de 20 MHz, pero el sistema automáticamente le dice, mire, ya no puede participar en este bloque. O porque se han agotado los bloques. O porque usted ya ha llegado a sus topes. ¿Estamos? Y eso es supremamente importante por claridad de la herramienta. Yo no le voy a permitir seguir participando en esa banda por cualquiera de esas dos condiciones. La herramienta es lo suficientemente inteligente y parametrizada para poderle a usted decir en qué es lo que puede o no puede ofertar. En este caso, para este oferente, únicamente puedes ofertar para la banda de 2.500. Porque todavía ahí tiene espacio en sus topes dados. Y si quiere, puede volver, puede participar en esta subastar para esta banda. Pero si no quiero participar, ¿qué hago? Tengo dos opciones. Me voy de baja. O espero a que todo el mundo se cumbre los 20. Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Listo? Usted puede sentarse, esperar a que el tiempo termine. Nadie le dice que no puede hacerlo. O, vamos a ver, ya por favor. Y voy y me digo, darme de baja. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a dar de baja? Porque a mí lo que me interesara era el bloque de 700. Entonces le digo, yo, nombre, representante de tal entidad, me voy a dar de baja. Y ojo, eso me lo tiene que firmar digitalmente. ¿Listo? Entonces vamos a darle a aceptar. Fírmeme lo digitalmente, por favor. Y acá se registra mi solicitud de que ya me estoy dando de baja del sistema. Si yo enví, ya envié mi oferta, pero todavía no he hecho la firma digital y me doy cuenta que cometimos un error y no era X, sino Y. ¿Cómo rehago la situación? ¿Me puedo devolver? Porque no he firmado. No he firmado todavía. Hagamos el ejemplo. ¿Listo? Entonces, aquí tengo, ya hay un oferente que se dio de baja, solamente quedan tres oferentes. Y hay otro que puede participar en la banda de 2.500 y yo voy a hacer esta oferta. 160.000, 600.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y le voy a decir, enviar oferta. Le digo, listo, estoy de acuerdo, aceptar. Entonces ahí justamente, uy, tu asesor te digo, mira, no era ese valor, nos vamos a quebrar si vamos a ofertar ese valor. Entonces, le das por favor acá, por favor. Porque, ojo, después de firmado, eso tiene plena presunción jurídica. Dale cancelar, por favor. Entonces, dale cancelar y luego aceptar. Y ya el sistema te dice, miren, no ha registrado sus ofertas. No hemos hecho absolutamente nada. Pero después de firmado, sí, ya tenemos problemas. Dale otra vez, por favor. Enviar ofertas. Aceptar. Firmar. Bueno, aquí algo importante Ya estamos en la secuencia 3 Sí, estamos en la secuencia 3 Ronda preliminar ¿Qué es lo primero que debe hacer un oferente Si quiere ofertar para la banda de 700? Bajar el archivo ¿Por qué? Porque ese archivo es totalmente nuevo A ese archivo le quité las primeras 5 localidades Que yo seleccioné en la ronda pasada Entonces, si seleccionamos el archivo Vamos a bajar el archivo, por favor Claro, eso es importante Y lo más triste No fui yo ¿Sí? Estamos Mientras bajo una pregunta Hay posibilidades De abandonar la subasta Pero no la secuencia, ¿no? Cuando yo voy a cerrar ¿Quiere irme de la secuencia? Es importantísimo eso, a ver Yo cuando me doy de baja Ya me doy baja de la subasta Si me quiero dar de baja solamente de esa secuencia Es muy sencillo Permítame un momento acá Simplemente Fíjese que acá yo solamente estoy habilitado para participar en esta banda De 900, de 2500 y en la banda de 700 Si yo no quiero participar en esa secuencia Pero de pronto, por alguna estrategia que yo tengo planeada Quiero participar en la siguiente Simplemente, notese esto No ofertar No ofertar Estamos en la ronda preliminar Vamos a decirle enviar ofertas Y el sistema le dice perfecto Esa es una configuración totalmente válida Usted no quiere participar en esta secuencia Mire, no oferto No oferto Y vamos a decirle enviar ¿Listo? Ahí se está, entre comillas Se está dando de baja de la secuencia ¿Estamos? Sí, entonces Sí, lo escucho Ok Entonces en cualquier banda Yo tengo que hacer una oferta Para que no me la cierren en esa banda No puedo empezar a ofertar En el medio de una secuencia En una banda distinta A la que empecé al comienzo Porque no es simultáneo Yo entendí que simultaneidad Era simultaneidad Que yo balanceaba Pero no Yo si empiezo a ofertar una banda Llegaré hasta donde llegue Pero si no empiezo a ofertar una banda Luego no me puedo ir a ofertar En la mitad de la secuencia ¿Es así? Por esa razón La primera ronda De cada secuencia Se llama Ronda preliminar Y las demás Rondas de puja Luego entonces Ronda de puja Es aquella donde yo he decidido Entrar a participar Si ya yo no oferté Que voy a pujar Esa es la lógica Y cuando se sale de la subasta Sale de toda la subasta Y una vez salido quedó Y ya está Compré lo que iba a comprar Y se acabó el puente Bien Aquí lo que les quiero demostrar a ustedes Es que Acabo de descargar Un nuevo archivo Lo vamos a abrir acá Pero nótese Que este nuevo archivo Vamos a ponerlo un poco más grande Ya no tiene Aquellas localidades Que se seleccionaron Acá ¿Se acuerdan? Este es el anterior En este archivo Yo seleccioné Estas localidades Seura San José Puerto Perbel Y aquí en el nuevo archivo Esas localidades Esas localidades Esas localidades No existen No existen Y eso tiene que ver mucho A la hora de construir el optimizador Tiene que el optimizador Determinar Que Ya no existen esas localidades En el archivo que vemos acá En la columna de código Parece ser un número Y no un texto No está más 0, 0, 0, 0 Es un número Pero en la primera En la primera es 0, 0, 0, 1 Tienes razón Hay que revisar Porque seguramente En la actualización La herramienta hizo algo Pero debería aparecer 0, 0, 0, 9 0, 0, 10 Y así se hace exactamente igual Y tiene que ser íntegro Así lo dice la resolución Es un aspecto Que hay que validar Y que el lunes Yo les pido Tomemos nota Para que el lunes Volvamos a validar esto Entre todos Pero aquí lo importante Es fíjate Que ya no están Las localidades Del 1 al 8 Ya no existen ¿Listo? Entonces aquí Yo voy a poder Algo importante Acá Es que se puede hacer Lo siguiente Yo Descargué este archivo De Excel Y en esta banda De 700 Yo voy a hacer Una oferta De la siguiente manera 950 mil millones Listo Ese es un valor válido Y acá En el porcentaje De contraprestación Yo puedo definir 100% ¿Eso es válido? ¿Eso es totalmente válido? Sí, por favor Una pregunta Si yo dejo solo el valor De lo que estoy entregando El valor del espectro Y dejo vacío El porcentaje ¿Me permite enviar La solicitud? ¿La propuesta? ¿Así? No, fíjate Vamos a hacer ese escenario Vamos a hacerlo Pero yo lo que quiero Que ustedes tengan en cuenta Lo siguiente Solamente digitó esto No digitó el porcentaje De contraprestación Lo vamos a dejar así Pero nótese Que la herramienta Le está diciendo acá Ofertar No Entonces vamos a decirle Vamos a ver acá Dejándolo así ¿Cómo funciona la herramienta? O sea Ahí es donde nos tenemos Que poner La confirmación En bandas bajas No estoy ofertando ¿Por qué? Porque digamos que Para que oferten Una banda baja Tiene que especificarme Ese valor de contraprestación Tampoco está ofertando En bandas altas Le voy a dar Aquí me estoy arrepintiendo Aquí me voy a arrepentir Y le voy a decir Cancelar Y voy a especificar El valor El valor Si el valor es 40% Ojo Tampoco Tampoco me va El sistema me dice Oiga yo no reconozco Eso como una oferta válida Por supuesto Usted le puede hacer Click en enviar Pero Va a ser no ofertar A menos De que usted ponga acá Un valor del 100% Ahí sí se lo voy a aceptar Nótese como cambia el sistema El sistema aquí le pone Sí Y aquí le pone Nueva oferta Va a ofertar Y usted ahí sí va a comprometerse ¿Listo? Sí Pregúntale ¿Qué pasa si en el escenario anterior O sea cuando todo está en ceros Pones ofertar Y efectivamente le pones enviar ¿Dónde está en ceros? Cuando no Cuando estaba vacío La cajita del porcentaje ¿Acá? ¿Así? Exacto Mira Primero Tienes que darte cuenta De este indicador Aquí a la derecha Que dice ofertar No Y lo segundo Enviar oferta Cuando ya fuiste a la siguiente Si uno baja Supongo yo No dicen ofertar Indudablemente Ahí uno le puede poner Aceptar Sí ¿Y qué pasaría? No Ahí cuando le dices aceptar Es que tú ya estás diciendo No quiero No estoy ofertando Para ningunas bandas Ninguna de las bandas La pregunta es En la siguiente ronda Sobre esa misma secuencia ¿Puedo volver a participar o no? Esto es muy importante Estamos en la ronda preliminar Si tú en la ronda preliminar Le dijiste No ofertar No ofertar Te tienes que quedar ahí sentado Hasta que los otros Jueguen Y se termine esa secuencia Se te va a volver a habilitar la interfaz Hasta que comience la secuencia N ¿Listo? Disculpa Sí, por favor Ahí viene Cuando pusiste ahorita el 40% Que no se habilitaba el sí Porque si ya está el valor de la observa Yo te puedo Claro Claro que te lo puedo explicar Entonces Tú me dices Alex, mire Cancelar No quiero firmar Entonces Me dijo Alex, usted le puso 40% acá Y 40% es un valor permitido Pero ¿por qué no me habilita Para que yo haga oferta? Pues porque no ha subido Tu archivo de localidades Si tú vas a decirme 40% Me tienes que decir 40% de qué Y cruzarlo Porque hay una fórmula Que yo la tengo que cruzar Contra el archivo de localidades Y nota que todavía acá No está mostrándose El archivo de localidades Que subiste Dicho de otra manera No has completado la oferta Lo has dicho el 40% Pero no has dicho el 60% ¿Qué es? Una pregunta Cuando yo hago mi Y pongo el valor de mi oferta Usted siempre lo pone Que tiene que ser Superior Igual o superior Al base ¿No? El valor La contraprestación Superior Con la contraprestación La pregunta es Si yo voy a irme Solo por el 50% Lo que debería poner No es el 50% Pero con la contraprestación Y el resto En la parte del índice Eso es súper importante No, doctora Hilda Miremos aquí Aquí estamos haciendo la oferta Cuando aquí le estoy diciendo Que es la reserva Lo que va en dinero Está acá Él le calcula inmediatamente Según el porcentaje Que usted indica Aquí le queda inmediatamente En dinero O sea yo pongo Pero cuando él ha hecho El ejercicio Él pone otra vez la cifra Exacto Digital total Sí, digital total Y él le calcula cuánto Aquí Cuánto es en plata ¿Sí me va a entender? O sea me lo calcula automático El porcentaje Exactamente Listo No es que cuando yo lo estoy digitando Es el valor que va a dar dinero Sí, si coloco el 100% Es el valor que va a dar dinero Pero si coloco 40% Exactamente Entonces el 100% Y revisas que si va en 100% Pues no tiene localidad a descargar Yo creo que ahí Mire, doctora Hilda La plataforma en ese sentido Es muy clara Aquí le voy a hacer El valor de reserva del espectro Aquí le muestra el valor del espectro del participante Que es el resultado Que tiene que ser superior No igual o superior Superior Lo dice en la resolución Al valor de reserva Y acá le muestra la variable Valor ofertado 700 MHz Que es una variable Que está definida en la resolución Que equivale Al X% Que usted configura acá Y este es el campo En el que usted ingresa El valor Que le aparece acá Que es con el que está usted ofertando Y que es la primera validación Que se hace Para ver si lo que usted oferta Es mayor que el precio De reserva El valor de reserva O no lo es Claro, acuérdese Que el orden de esto es Primero Que el valor que usted oferta La plata El valor total Tiene que ser El mayor Al valor De reserva Esa es la primera validación Porque si es un centavo De peso Menos Pues no lo está superando O si es igual Tampoco lo está superando Después de ingresar el valor Usted dice ¿Qué porcentaje Quiere destinar A la contraprestación Pecuniaria Que es El valor ofertado 700 MHz En este caso Y usted escribe acá Yo quiero 50% Usted escribe 50 Lo siguiente Para completar la oferta Es El otro 50% ¿Qué es? Ah Pues el valor de las localidades En ampliación de cobertura Sube el archivo Y ahí sí ya está La oferta completa Y ahí sí ya la puede enviar Por eso la pregunta Que hacían aquí atrás antes Era por qué No Se actualizaba Si yo le metí un valor Pues porque hacía falta Completar la oferta Si no ha terminado su oferta Pues para qué No la va a enviar Si envío un archivo Con Sin localidades Si no selecciono Ninguna localidad Pero Subo ese archivo ¿La plataforma También me lo va a decir O me la va a aceptar De esa forma? Eso va a ser Un archivo válido O sea Subir un archivo Sin localidad Es equivalente A no subirlo Pero Lo puedes hacer Pero si lo vas a hacer así Entonces tienes que colocar Acá 100% O sea No me va a aceptar el 40 Ni el 50 Ni el 60 Ni el 70 No Si Supongamos que usted Tiene esto configurado Y pone esto Un 50% Como estaba 40% Esta pregunta Es muy importante Yo les pediría a todos Prestar atención A la respuesta Usted configura Un dinero 950 mil millones Como está aquí En la pantalla En estos meninos Dice 40% Es el porcentaje Del valor Del espectro participante Ok El siguiente paso Es subir El Excel De las localidades Y usted sube el Excel Y resulta que Usted no seleccionó ninguna Al amparo de la resolución La plataforma Es un reflejo De la resolución Usted está diciendo Esta plata A mi me alcanza Para 0 localidades Usted envía su oferta Y la plataforma Cuando le calcula El índice Pues le va a dar El índice equivalente Al haber pujado Por 0 localidades Es decir Con toda seguridad Usted no va Ni siquiera A superar el índice De reserva Entonces Esa es la lógica Porque no es un archivo Inválido Es un archivo válido Para usted El 60% Indicado a 0 Bueno Esa es su oferta Perfecto Listo Vamos a hacer un lance Por el 100% acá Le vamos a decir Enviar oferta Voy a ofertar Por la banda de 700 No voy a ofertar Por la banda de 2500 Le voy a decir Aceptar Por la banda de 500 Por la banda de 500 Por la banda de 500 No voy a ofertar Quien ha sido El ganador De los bloques En este caso Entonces vamos a Esperar que el administrador Ah bueno Entonces acá De nuevo El sistema Me notifica Y aquí yo tengo Sentimientos encontrados Yo estoy triste Por un lado Y contento Por el otro Entonces estoy contento Porque me adjudicaron El bloque de 20 MHz En la banda de 700 Primero Y segundo No he ganado O alguien se ganó El O sea alguien sigue participando En la banda de 2500 Entonces acá El sistema Me notifica del tema Voy a darle a aceptar Un momento por favor Aquí también me notifica El tema Que me he ganado Un bloque de 10 MHz En la banda de 2500 Le voy a aceptar Y aquí el sistema A ver Un otro operente Me dice que no me he ganado Ningún bloque De ninguna banda Entonces acá Tenemos que Esperar A que el administrador Inicie la siguiente secuencia Bien Entonces Nótese que el sistema Me dice Oiga Ya se ganó Ya existe Un bloque asignado De dos disponibles Y ese bloque Usted se lo ha ganado Vamos en la secuencia Número 4 De seis secuencias No puede participar En las otras bandas O porque ya se ha Ya llegó a sus topes O porque ya no hay Ya no hay bandas Y bloques disponibles Entonces acá Lo que voy a hacer Es decirle Bueno Yo me quiero retirar O quiero enviar Voy a hacer una oferta Así Aquí Yo voy a hacer Una oferta Por la banda De 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 dos mil quinientos Enviar ofertas Y aquí no voy a enviar ofertas Bien De nuevo El sistema Me notifica Si he sido ganador O no De la banda Aquí hay una adjudicación De la banda En este caso Ha sido una adjudicación De un bloque De diez megahertz En la banda Dos mil quinientos Lo voy a aceptar Que más tengo Que más tengo por acá Aquí Que no he cumplido Con el valor mínimo De reserva Y vamos a darle Siguiente secuencia Por favor Bien Acá El sistema Me notifica Que ya no estoy Habilitado Para participar En ninguna De las bandas Y me dice Que por favor Espere A que la secuencia Finalice Entonces Este escenario Se puede dar Porque Nótese Que ya estoy Ya no puedo Participar En ninguna De las bandas Seleccionadas Este oferente Puede participar En las bandas De 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 700 megahertz Este Ya no puede Participar En ninguna De las bandas Entonces Aquí Lo que voy a hacer Es Enviar Ofertas Y vacía Bueno y aquí Pasó algo Supremamente Importante Nótese Que Hace un poco Escruele hacia abajo Por favor La banda De 700 megahertz Bloque de 20 Ya está totalmente Deshabilitada Porque Se acabaron Las secuencias O porque Ya se vendieron Todos los bloques Cuando eso pasa Entonces La banda De 700 megahertz Bloque de 10 megahertz Se habilita Automáticamente Y esto es porque Está en la resolución Que este bloque Se va a subastar Inmediatamente Después Se subasten O se agoten Todas las secuencias De los bloques De 20 megahertz ¿Estamos de acuerdo? Dale Pero se acabaron Las secuencias ¿Sí? No pero eso es Una excelente lectura O sea En los bloques O sea Se pueden Se pueden Se pueden Agotar Las secuencias O se pueden Agotar los bloques Lo que primero Sucede ¿Listo? Entonces acá Yo tengo la posibilidad De hacer un lance Y ojo Este es La banda De Del bloque De 10 Es a muerte Es solamente Un bloque En dos secuencias ¿De acuerdo? Entonces acá El que se lo gane Vamos a ver El sistema Voy a bajar El archivo Bueno Voy a subir Un archivo existente ¿De acuerdo? Gracias Listo Aquí presenté Mi oferta Y el sistema Me está diciendo Listo Las ofertas Han sido presentadas Esperemos a que El administrador Tome decisiones Entonces Ojo Señores La El evento De subasta De subasta Ya finalizado acá Entonces Nótese La interfaz Final De subasta Del espectro Radioeléctrico La interfaz Me muestra Un resumen De los bloques Que yo he ganado En cada banda ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo Yo me gané Un bloque En la banda De 700 MHz El bloquecito De 10 Me lo acabo De ganar En la banda De 1900 Yo me gané Un bloque Y en la banda De 2500 Me gané Otro bloque En la banda De 700 MHz Bloques de 20 No me he ganado Ningún bloque Entonces Nótese Que este Es un resumen El resumen Final Del evento De subasta Y adicionalmente Y supremamente Importante Sobre todo Por transparencia Del proceso Todos vamos A poder Descargar El reporte De subasta Aquí vamos A poder ver El detalle De qué oferente Hizo qué Y cuándo Lo hizo Cuáles fueron Sus ofertas Cuántos bloques Se ganó Este es el mismo Reporte Que va a tener Mintic Como carga legal Jurídica Y probatoria De quién fue El que se ganó Los bloques Y con qué localidades Se comprometió Entonces vamos A decirle Descargar reporte Por favor Y vamos a ver La estructura De este reporte Listo Ya Lo primero Es que Este es un reporte Firmado digitalmente De acuerdo a los lineamientos Que dice el Archivo General De la Nación Con respecto a documentos Firmados digitalmente De largo tiempo De conservación Segundo Vamos a mostrar Una información general Del número De secuencias Total de rondas Por secuencia Total de ofertas De continuación Total de ofertas De salida Y número De extensiones De tiempo El total De localidades Que se han comprometido Los oferentes A llevar conectividad Y todas las ofertas Las Quienes fueron Los oferentes Habilitados Para Para participar Y sus topes Asignados También tenemos Información De De Las bandas Con los bloques Disponibles El valor Del espectro De reserva El índice De reserva Y quienes Fueron Los ganadores De cada Bloque Que se ofertó En este evento Subasta electrónica Cuáles fueron Los ganadores Ahora bien Si queremos Ver los detalles De cada una De las ofertas Y cada una De las localidades De las ofertas Ganadoras Vamos a venir acá A los archivos Adjuntos Entonces Nótese que aquí A la izquierda Vamos a poder ver Un detalle Para Digo Otro detalle Para Colombia Telecomunicaciones Otro para Claro Y otro para Partners Entonces Vamos a ir A cada uno De estos Y vamos a ver Vamos a ver Varias cosas Vamos a ver Todas las ofertas Que hizo El oferente Todas las ofertas Que hizo Tigo En cada una De las bandas Y vamos a ver El detalle De las localidades Con los cuales Se ha comprometido El tipo De localidad Y los años En los cuales Va a llevar La conectividad A estas localidades Con las cuales Ha seleccionado Toda esta información Está firmada Digitalmente Y por supuesto No hay capacidad De repudiación De esta información Que nosotros Vemos acá Entonces Ese es el detalle Todos vamos a poder Conocer Las ofertas De todos nosotros Entonces Las organizamos Así como Se les estoy mostrando En este Archivo de PDF Vamos a poder ver Las ofertas De cada uno De los oferentes Y el detalle De las localidades ¿Listo? Y ese es Básicamente Cómo se va a llevar Nuestro proceso De subasta Del espectro Radioeléctrico Entonces básicamente Lo que queríamos Es facilitarles La vida A la hora De presentar Las ofertas Y estar 100% Acorde con la ley Por supuesto Apalancados Del uso Del uso De la firma Digital Para garantizar La transparencia Del proceso No sé Si dice ¿Quiere complementar Algo adicional? Bien Entonces Claro Estamos un poquito Cansados Y tal vez Un poquito Con hambre ¿Verdad? Entonces El ministerio Los invita A almorzar Al primer piso 12 y cuarto Han confirmado Y luego Del almuerzo Vamos a realizar La ronda De los ejercicios Sería bueno Ir hasta la una Prudencialmente Un almuerzo Digamos No muy largo No muy rápido A la una en punto Nos vemos aquí Y comenzamos los ejercicios Ya en los que cada uno Puede interactuar Según Un plan que tenemos Una persona El ministerio Los va a acompañar Para hacer un seguimiento De una oferta Bueno Pero es que no son todos Para las personas Que deben entregarles El token Que son dos por cada uno Nos quedamos con Certicámara Para que les puedan entregar Personalmente el token Para los ensayos O los ejercicios Que se harán en la tarde Los computadores Se van a disponer De manera tal Que haya cierta privacidad Para la primera parte Del ejercicio Que tienen acompañamiento Del ministerio Con el fin de hacer Lo que él acabó de hacer Pero ya cada uno No Son ejercicios Completamente planeados Y seguir un libreto Para la segunda parte Que es ensayar Con cada uno De los computadores De hecho Que están Al lado derecho De ustedes Ahí sí Cada uno va a tener Una forma aislada De comenzar a revisar Cómo en ese computador Funciona su herramienta De optimización Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video